Una bandeja complicadísima, con cero ángulo, tuvo que tirarla bien volada, fue efectiva. ¡Qué bocha de Cantero y Lagún de Tintorelli! La especialidad de la casa, la conexión entre Cantero y Tintorelli, pase de faja el Juampi, encarando hacia el medio, había quedado en soledad luego el pick and roll Tintorelli.